Palabra la senadora Marcela Mora Arellano para argumentar a favor. No, es mota. Ahí está. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, senadora Verónica Camino, por prestarme su plantita de marihuana. Muchas gracias a la senadora Jesúsa por la preciosa artesanía que nos compartió. Gracias a Movimiento Ciudadano por sus relojitos de ya es hora. Y vaya, para mí hoy es un día importante, yo creo que para muchas y muchos, porque hoy lo que asépticamente llamamos cannabis es la marihuana de la cultura, la mota de todos los días, la planta de los dioses. Referencias a la marihuana, como la cucaracha del cancionero popular mexicano, revelan los cambios de actitud de nuestra sociedad que transitó en 100 años de la tolerancia a la ilegalización que ha cobrado tantas vidas. Hoy, después de muchos meses de trabajo, donde confluimos comisiones dictaminadoras, sociedad civil organizada, autoridades gubernamentales y demás actores, estamos por votar la regulación que aspira a alejarse del sinsentido de la prohibición. Ojalá estuviéramos hablando de despenalización, pero vamos avanzando. Voy a votar a favor porque soy una usuaria activa de la marihuana en su forma de aceite de CBD y THC para mi ringo. Un dálmata de 14 años con osteoartrosis que sin sus 10 gotas sufre un dolor infame. Y voy a seguir de cerca las legislaciones para regular la marihuana medicinal. Eso es un compromiso y ténganlo por cierto. Voy a votar a favor porque la prohibición selectiva del uso de la marihuana es hipócrita y solo beneficia a las élites, tanto políticas como económicas, que se han servido de la ilegalización para impulsar industrias necrófilas, muchas de ellas inscritas en los territorios del crimen organizado. Mientras a las ciudadanas y los ciudadanos de pie se les estigmatiza, se les discrimina y criminaliza por el consumo y casi siempre es a los más pobres. Voy a votar a favor porque soy una defensora de la pedagogía del placer. Sí, lo recalco, la pedagogía del placer. Pachecos, marihuanos, viciosos, teporochos y todas esas palabras que dibujan en nuestro imaginario la discriminación y todo lo que tenemos que aterrorizarnos sobre las personas consumidoras de una planta por placer, por sus beneficios psicoactivos. Porque sentirse bien de forma inmediata es malo, es un exceso y hay que disuadir como sea estas prácticas. No niego la realidad de que en este nuestro México tenemos personas con dependencias a sustancias. Pero absolutamente me alejo y desmarco de esa ideología puritana porque si el negar el placer es una mala estrategia para prevenir y hacer política, estigmatizarlo es aún peor. Voy a votar a favor porque defiendo la agenda progresista que apuntala a la salud pública en el reconocimiento de derechos y la autonomía de las personas. Y quiero recordar aquí las palabras del Ejecutivo en la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Juntos por la Paz se llama. Fue en 2019. Se dará a los jóvenes opciones de trabajo, de deporte y de fortalecimiento de la autoestima para que sean felices sin necesidad de recurrir a las drogas. Nunca más se les dará la espalda. Los vamos a abrazar, a proteger para que no se sientan solos, no tengan vacío si no tomen el camino de las conductas antisociales para que no apuesten por una felicidad efímera. Y se está haciendo. Volten a ver los programas de bienestar. Hoy, al contrario de algunas voces aquí vertidas, es un día de avance para la agenda progresista. El dictamen que hoy votaremos es un asunto de justicia social y de bienestar. Por eso mi voto hoy será a favor. Es cuanto. Gracias, señora presidenta.